... Está prácticamente dando inicio la jornada Interclaustro en defensa de la Universidad Pública Libre y Gratuita en el marco de Jornadas Nacionales de Protesta. Por ese motivo convocamos en primera instancia a Guillermo Ashworth, Secretario General de AGD de la Asociación Gremial Docente, para que nos cuente cómo se perfila esta reunión Interclaustro. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Bueno, en principio venimos trabajando sobre este tema. Son varios puntos los que vamos a estar trabajando hoy. La Asamblea está llamada para trabajar algunos aspectos como son, por un lado, la paritaria nacional docente que está atrabada sin llamar a mesa de discusión salarial, o sea que está totalmente congelada. Y ya venimos desde febrero en esta situación que ya es prácticamente insostenible. Nunca una paritaria ha durado tanto tiempo. Y a pesar de todas las cosas que hemos hecho a nivel nacional, es como que no les importa. Nosotros decimos por ahí, se plantearán, y si no les damos nada, ¿qué? Es posible. Pero bueno, hoy en la Asamblea vamos a estar trabajando sobre este tema. ¿Se prevén medidas extremas? Y es probable que hay que ver el nivel de enojo que tenemos y qué podemos hacer, porque hemos hecho de todo. Hemos hecho paros de 48 horas, de 24 horas, de 48 horas, una semana de paro. Instalamos una carpa en la plaza y dimos clases públicas por todo Río Cuarto. Esto que hicimos nosotros en otras universidades se ha replicado de distintas formas, pero ha habido muchas, dieron más de 100 clases públicas en Buenos Aires, en la UBA, en fin. Y nada, no les importa nada. No tienen ninguna intención de arreglar, porque nosotros venimos pidiendo que se reconozca lo que perdimos el año pasado, más una inflación prevista para este año, que según fuentes del IPC está en el orden del 25,6%. Esa es la proyección de inflación para este año. Y lo que perdimos el año pasado nos está dando un número entre el 32 y el 35%. Nos han ofrecido el 18 y se clavaron ahí. Nunca dijeron, bueno, a ver, entre lo que ustedes piden y lo que pedimos nosotros, vamos a ver cuál es la diferencia. Si sumamos y sacamos diferencia, podría decirte un 27%. Bueno, te ofrecemos un 27%, que no es ni todo lo que nosotros decimos, ni todo lo que ustedes dicen. Vamos a un término medio. Bueno, ¿podemos discutirlo? Nada. No hay posibilidades de discusión hasta el momento. No hay posibilidades de discusión. Además, no llamaron. Hasta el día de hoy, recién me acabo de comunicar con Carlos De Feo, que es el secretario general de CONADU, y hasta ahora no hay llamado a mesa de discusión salarial. Ese es un tema de la Asamblea, no es lo único, ¿no? Ese es un aspecto. Se ha instalado fuertemente en los diferentes medios esta posibilidad de una toma de rectorado en la Universidad de Río Cuarto. ¿Esto es así? ¿Se estaría debatiendo? Bueno, eso lo va a definir la Asamblea. No sé, yo no puedo decir lo que puede ocurrir. Sí, lo que sí sé es que ha habido tomas en distintas partes del país. Ha habido tomas de rectorado en San Luis, en Luján. Estoy tratando de recordar otras universidades, pero hay otras universidades que también he estado con tomas de universidades, de rectorados, en fin, distintas medidas extremas. No puedo saber yo lo que va a ocurrir hoy en la Asamblea. ¿Con el objetivo estas medidas extremas? El objetivo que tiene no es, en algunas circunstancias, en algunos lugares puede que la toma de rectorado vaya contra el rector porque el rector es partícipe de un modelo que no quiere resolver el problema porque son paritarios también algunos rectores. Otros casos no, otros casos tal vez no es contra el rector, sino que es como para generar un hecho político que tenga algún nivel de visibilidad y repercusión, porque aparte una toma de un rectorado también significa que el rector tiene que llamar a la Secretaría de Política Universitaria y decir, señor secretario, en mi universidad han tomado el rectorado, o sea que yo a partir de este momento tengo el rectorado tomado. Y bueno, eso tiene alguna repercusión política, no nos olvidemos que... Bueno, es muy duro decir esto, pero el ministro, como el presidente de la Secretaría de Política Universitaria, está más preocupado por las candidaturas políticas, personales, que por la problemática que tiene. El ministro nunca se sentó a discutir paritaria, nunca. Y es el representante más directo del presidente en una discusión paritaria. Es que tendría que estar ahí diciendo, a ver, ¿cómo arreglamos este problema? No podemos estar de febrero. Bueno, no. Entonces, bueno, pueden ocurrir, yo no puedo decir lo que va a pasar hoy, pero hechos políticos probablemente, algún hecho político se va a definir. Dijiste que eran otros los temas que se iban a abordar en esta asamblea. Sí, señor. Rápidamente mencionanos. Bueno, por un lado el tema del plan maestro, que es un plan que va a ir, va a estar en diputados, va a ir tomando fuerza de ley. Si se toma de fuerza de ley, va a abolir probablemente, porque es la última ley, las leyes anteriores. Y nosotros queremos estar claros en qué es lo que está planteando, qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, y qué es lo que nosotros tenemos que decir. Han dado un plazo que fue hasta el 30 de mayo. Se logró una prórroga hasta el 30 de junio. Pero esto recién nos ha llegado a nosotros. O sea, nosotros también vamos a estar pidiendo que se den un plazo justo y necesario para que la discusión sea intensa, que la comunidad universitaria se pueda expresar sobre este plan maestro, pueda generar sus propuestas o contrapropuestas, y no que, si es un plan a 10 años, a largo plazo, salgan a las corridas y a las escondidas con este plan. Ese es un tema que también vamos a estar planteando. También vamos a estar exigiendo que se termine con este atropello sobre todas las entidades educativas con los hechos policiales que se mete la policía dentro de las escuelas. Por ejemplo, la escuela de Loma de Zamora, como por ejemplo la universidad de Jujuy. En fin, hay universidades varias en San Juan y escuelas varias donde la policía atropelle y se mete dentro de la institución pública. Eso está prohibido. Pero nosotros necesitamos tener un repudio del gobierno y a su vez las medidas necesarias sobre quienes se metieron dentro de la escuela, armados inclusive. Lo cual es un peligro. Aparte de atropellar lo que está previsto en la ley de educación. Por otro lado, también estamos planteando la plena ejecución del convenio colectivo de trabajo que hay muchas universidades que no lo pueden aplicar. Nosotros acá estamos en un avance, estamos discutiéndolo, vamos bien, pero hay universidades que no lo quieren aplicar. En absoluto. Y sigue habiendo muchos docentes ad honores. Lo cual, eso es lamentable. Entre otros temas. Otros temas. Guillermo, sabemos que en un ratito nada más empieza esta asamblea. Te liberamos. Muchísimas gracias por este aporte. No, al contrario. Puedo decir que la asamblea es en el pabellón 2 del anfiteatro, del anfiteatro 2 del pabellón 4. Bien. La invitación entonces para todos los claustros a participar. Para toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No. No. Gracias por ver el video.